Muchos movimientos de los sonidos de México Llámese el sonorático Llámese el timonet, la conga, el congo El sonido la chaga, el uso Llámese el sonido palcho Llámese el sonido chico, sonido drogues Por parte de los organizados Él apoyó en su movimiento de los sonidos En el nativo de Conte de Barrio Alto Y vamos a dejarlos En más de una de las personas que hayan su cargo La página más visitada a nivel internet Como el es www.organizacionesperby.com Y el famoso chico mayor Ya se ha decidido llevar a cabo su sonido Sonido Sperby Ahorita viene la música en el editor La música que informa toda la banda también Recuerden ustedes que somos un sonido de Santi Y en el momento nos vamos a dejar en las manos de los sonidos Estudis Y nosotros como un profesor de Antigua Nos dejamos en muy buenas manos Es la primera participación que va a llevar a cabo aquí en San Francisco El sonido Sperby El sonido Sperby Y en su cabina Y soy el sonido de los ojos de nuestra cabina El chico mayor Sperby 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 Hoy aquí en la cabina del sonido El oso Este que ya me saluda es El chico mayor Hoy en la posada El amigo Edgar Junior Puente 13 Con el aplauso El oso Y sonido El sonido Sperby Ok, vamos a continuar Con el tema que nos dice Un tema de mercado especial Para los clubes de baile Ahí está para los clubes de baile El tema nos dice El tema nos dice La juliampa ¡Vamos a bailar! Ahí está para ese pique Organización Mata Sacatecho Para el mario y listo Reparte de Sherry El guaya 100% Sonido Sperby Y sonido Para los delitos Y el guay Chucho Ángel Y el secho Hoy y siempre Para los delitos Para los delitos Y el guay Y el guay 100% Sonido Un saludo Para la cabeza Sonido Sperby Como Sonido Sperby El guay Pero Un saludo Hago Y el guay Hago ¡Vamos! El pago es de caña, 100%. Ahí está. Bajaré, necesito bailarín. Destruidores de Guantúlo, que toma la cosa. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!